Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Dependiendo de dónde nos vean, esperemos que todos se encuentren bien, saludables. Y los que estén de regreso al trabajo, esperemos que este webinar les sea de mucha ayuda. Conmigo está Francisco Monge en los controles para resolver alguna pregunta, alguna respuesta que quisieran saber. Y bueno, para presentarme, yo soy Víctor Reyes, represento al equipo de soporte de CIMLA de Latinoamérica. Hago soporte tanto de Latinoamérica y parte de Américas. Y conmigo, como mencioné, está Francisco Monge, cuál es nuestro Key Account de Latinoamérica, como bien algunos lo conocen. Y aparte ahora en EMEA. Y bueno, este webinar se trata básicamente de lo que es la operación de automización de Daylight en español. Es algo que nos han pedido mucho y esperemos que les sea de mucha ayuda para sus flujos de trabajo. Ya que vamos a partir desde un inicio de dónde, cómo se define Daylight, que es Daylight, cómo se opera. Y la parte de automización que estamos justamente liberando y haciendo mucho énfasis este año para mejorar sus flujos de trabajo. Entonces, este webinar está orientado para todos los operadores, para DIP, para DOPs y para supervisores. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Primero vamos a definir dónde se posiciona Daylight en los productos de FIMLA. Primero tenemos lo que es Prelight. Prelight, como sabemos, es un software en el cual trata la señal de cámara, en lo cual ayuda a una herramienta para el DP. Y esta ayuda totalmente para saber los niveles, hacer un look creativo y empezar una corrección de color on set. Después sigue Daylight. Daylight se considera como un software de transcodificación. No solamente eso, sino también nos ayuda para hacer una corrección de color, importar la corrección de color on set, generar reportes, sincronizar audio y transcodificar o enviar al siguiente paso que es nuestro plugin. Nuestro plugin corre en plataformas en Navit, en Nuke y en Flame actualmente. Bueno, el plugin lo que hace justamente es al momento de cargar el BLG, podemos ya tener un look desde set y después de dailies para empezar a hacer una edición más eficaz. Y al finalizar, lo que es Prelight, que es nuestro sistema estrella, que lleva más de 10 años en el mercado, líder en la corrección de color y en la finalización. Y bueno, ¿dónde se posiciona Daylight en un flujo de trabajo? Bueno, si vemos esta gráfica, podemos observar que Daylight se posiciona on set. A partir de la lectura de lo que es el RAW de cámara y la sincronización de audio a través, ya sea de un BLG que se importe. Y esto para que sea una transcodificación de rushes en H.264 o para algún plugin que tengamos fuera del flujo. Además, tenemos el contacto directo con la base de datos. Esto es que podemos tanto crear proyectos en Daylight que pueden ser vistos por Bestlight. Bestlight, a su vez, hacer un render hacia nuestros entregables. Y bueno, vamos a empezar lo que es la operación con Daylight. Aquí tengo lo que es Daylight. Y lo primero que observamos aquí es una ventana que es Job Manager. El Job Manager se abre por medio de este menú. Y a darle clic en Job Manager podemos observar que tenemos estas tres columnas. El primero es lo que son los hosts, las bases de datos. Esto es que podemos justamente observar cuáles son las bases de datos que nos brindan los sistemas. Voy a apagar mi cámara en este momento para no reducir el ancho de banda. ¿Listo? Y bueno, nuevamente. Aquí está Daylight. Y bueno, aquí vemos lo que son los hosts, los que nos tienen la base de datos. Después, en cada una de las bases de datos podemos crear lo que son Jobs. Para empezar a crear nuestro proyecto. Vamos a crear uno. Vamos a darle nombre como Webinar. Este, Job. Y dentro de esto vamos a crear nuestras carpetas que regularmente hacemos como un DIT. Ya sea el primero, el primero de que es RAW. Después lo que es Rushes. Después lo que es tal vez audio. Cuatro reportes. Este, y tal vez por último, algunos LUTs o BLGs o MISC, lo que sea. Ajá. Y dentro de estos ya podemos empezar a crear lo que son nuestros días, ¿no? Para tener una organización como naturalmente lo hacemos en un DIT. En un día de DIT. Y bueno, una vez creados nuestros folders, podemos empezar a crear lo que son nuestras escenas. Para crear nuestra escena, damos clic en lo que es el engrano aquí. Nueva escena. Vamos a poner lo que es el día uno. Y bueno, ¿qué es lo que sigue a continuación? Lo siguiente es un template que nos ofrece Daylight por default. Ya que este trata de manera, con ciencia de color, el entendimiento de la cámara al principio. Cómo la trabajamos y cómo la vamos a desplegar. Si queremos también tener base a algún job que ya tengamos hecho, podemos también tomar ese template. Y a su vez también una escena. Después sigue lo que es el Working Format. El Working Format es la resolución en la cual se va a trabajar, va a trabajar la máquina. Y esta depende totalmente de los recursos que tengan en ella. Si es, por ejemplo, mi máquina que es una laptop, voy a usar un HD, ya que el procesamiento lo va a hacer mucho más eficaz y más rápido. Después sigue lo que es un Working Frame Rate, en el cual este es un tema muy importante ya que nos va a definir la velocidad de nuestro proyecto. Una vez definido, no vamos a poder cambiarlo. Sin embargo, recomendamos totalmente que este sea totalmente seteado la primera vez que hagamos nuestra escena. Y después sigue lo que es el Working Color Space, en el cual es el espacio de trabajo en el cual vamos a inducir nuestro espacio de color de entrada de lectura de cámara para poder llevarlo a diferentes rangos de color. Entonces, una vez creado esto, observamos que ya lo tenemos listo. Se pone un candado y esto significa que ya estamos listos para empezar a trabajar nuestro día de DIT. Entonces, lo primero que hacemos es justamente observar que en Daylight tenemos cuatro tipos de workspaces. Bueno, cinco workspaces por default. El primero, el que vemos aquí, es el Player. El segundo es lo que son Grades. El tercero es como aplicar lo que son algunos looks guardados. El cuarto va a ser lo que es una sincronización de audio. Y el cinco va a ser el Render. Sin embargo, uno puede crear sus propios workspaces y definirlo a medida de como quieran optimizar su día a día. Pero bueno, regresando al primer workspaces, en este caso va a ser el de Player. Con el siguiente shortcut. Control-Shift-1. Me regreso al workspace primero. Sin embargo, quiero hacer mención que todos los shortcuts se encuentran tanto al lado de cada uno de los módulos, como también en nuestro menú de shortcuts. Que si nos vamos a Help, vemos justamente la guía de todos los shortcuts que nos ofrece Daylight. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que para el uso de Daylight no necesitamos totalmente un panel enorme, sino solamente un panel que podamos tener control de algunas herramientas que necesitan mayor precisión, como son los rings y los bolts de la exposición, de la luma, etcétera. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, el punto es aquí que podemos usar el teclado para tener la operación de Daylight sin ningún problema. Bueno, entonces lo que sigue. Importamos lo que es la media. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, muy fácil. Por medio de Views y nuestro módulo que se llama Flux Manage. Flux Manage es nuestro navegador en el cual va a buscar todo lo que tenemos de media o de archivos de media en instancias ya sean locales, en este caso como mi máquina local, como algún luz cuadro externo o algún recurso de red, ya sea un AS o un SEM. Yo lo que voy a hacer en este momento, como vacíe todo mi día de grabación en mi Flux Store, que es mi almacenamiento local, para no llenar en su totalidad mi máquina, lo hice dentro de mi Flux Store que tengo corriendo atrás de mí. Y bueno, una vez seleccionado mi Flux Store, puedo navegar hasta donde se encuentran mi media. Y yo sé que se encuentra aquí. Al momento de darle Descent, podemos automáticamente, bueno, Flux lo que hace automáticamente es escanear todo lo que se encuentra en Folders y Subfolders a partir de este origen. Flux Manage, puedo decir que tal vez necesita un webinar completo, ya que no solamente es para búsquedas, sino también lo que hace es, puedes hacer filtros, puedes importar, puedes copiar, puedes mover, borrar, filtrar, etcétera, etcétera. Y bueno, como overview de Flux Manage, puedo decir que tiene tres formas de visualizarlo. El primero es por thumbnail, en el cual nos dice exactamente qué es lo que contiene cada, la media que contiene nuestro scan o nuestro destino. El segundo es un poco más descriptivo, en el cual nos menciona lo que es la resolución, el encoding, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que queramos. Y el tercero es justamente archivos que no son media, pero justamente si queremos moverlos de un lado a otro, pero eso es totalmente agnóstico a lo que es Daylight en este momento. En Daylight, al momento de ver estos archivos, también podemos visualizarlos en nuestro monitor. En mi caso, yo hice, yo estoy desplegando todo en mi monitor, en el cual puedo ver lo que es un preview de la imagen, por cada uno al momento de arrastrar los archivos, moverlos en drag del head de aquí. Y si yo tuviera un monitor video, también lo puedo desplegar. Cabe mencionar aquí que Daylight funciona muy bien con los devices de AJA, como T-Tab, como AJA EO 4K, 4K Plus, dado que es tarjeta, con A4, con A5. Y recientemente agregamos lo que es el uso para dispositivos de Blackmagic Design, como los de Link, Mini Monitor, etcétera. Si queremos tener más referencia, todos los releases que estamos justamente enviando a nuestros clientes, por medio de Help, de Release Note, podemos observar directamente aquí que las nuevas funcionalidades que estamos agregando. Continuamos con la operación de Daylight. Una vez que ya tenemos todos nuestros shots, podemos seleccionarlos con Command A. Una vez seleccionados todos, podemos agregarlos directamente a nuestro sistema. Después nos preguntan lo que es el contenedor. ¿Qué es esto? Bueno, este es como el origen del pad en donde se apunta todas las imágenes. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, supongamos que cambiamos de origen de disco duro externo a uno de red. Basta solamente con cambiar el contenedor. ¿Y cómo veo esto? Bueno, esto es muy rápido. Vamos a observarlo en nuestro segundo workspace. Y podemos observar que el nombre del archivo primero empieza con una letra C y después todo un pad de folders. El porcentaje C significa que es mi contenedor. Y este está definido en esta parte que justamente obedece a pull 414, que es mi storage, y después el pad que aparece aquí. Entonces, lo que digo es que podemos cambiar nuestro disco duro externo por uno que tengamos conectado, etc. Bueno, una vez importado ya mi media dentro de mi escena, lo que puedo hacer es justamente empezar a revisar todos los metadatos que me brindan. Bueno, puedo observar aquí que hay unos datos que no han sido completados y esto es ya sea que no los confirme la metadata por default. Y bueno, hace falta justamente agregarlos y es una tarea que hace justamente regularmente el DAT. Y bueno, Data lo que hace es de manera muy rápida, nos da las herramientas para hacer esto de manera muy eficaz. Esto, por ejemplo, es si doy clic en este, en esos dos, y sé que estos dos pertenecen al mismo nombre del tape. Digo que es de escena 1 con respecto a mi plate. Y Data automáticamente me da opción de llenar los campos restantes automáticamente. Esto es para justamente en preguntas si queremos que la escena sea enumerada con el número 1 y después el 2, etc. Y de manera incremental. Y cuál va a ser el primero, después cuál va a ser el path. Esto es que en el tape sea 001, 002, etc. Entonces voy a poner por default, 1, 2. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a seleccionar estos dos que son del mismo escena. Vamos a seleccionar 2. Apretamos lo que es el tabulador. Ok. Y empezamos a llenar ya estos metadatos muy rápido. Entonces, si queremos llenar ya de más volumen, bueno, seleccionamos todos. Seleccionamos con command click. Y ponemos lo que es el 3. Entonces, Data automáticamente me llena estos datos de manera muy rápida. Este módulo, se me olvidó mencionar, que se llama Shot, Shot View. Y básicamente nos ayuda, aparte de visualizar algunas columnas, nos ayuda también para modificar y autocompletar algunas metadatos que queremos observar dentro de la escena. Esto, por ejemplo, si yo agrego, no sé, quiero saber si, de qué cámara viene, de qué sensor. Bueno, yo puedo crear mi propio columna, mi sensor. Y por medio del metadato, del file metadata, podemos justamente obtener esta información. Y para hacerlo, podemos cepiar lo que es una expresión regular y automáticamente poner file metadata, punto, sensor. Y automáticamente me lo va a autocompletar. Entonces, Shot View es una herramienta muy útil para justamente tener esta administración de la media que hemos importado de nuestra escena. ¿Qué más observamos? Bueno, es de que Shot View nos da la opción de filtrar. Ya sea, por ejemplo, el siguiente ejemplo del mismo tape, podemos seleccionarlo. O ya sea que quiero seleccionar los que están en Circle Tape. Entonces, si yo agrego Circle Tape, no sé, con respecto a mi hoja de reporte que me dieron, no sé, entonces empiezo a seleccionar, ya en, creando un filtro dentro de Shot View, Circle Tape. Podemos justamente segregar estos shots. Entonces, yo al momento de seleccionar Circle Tape, me da automáticamente todos esos archivos. ¿Para qué me sirve esto? Entonces, al final del día, bueno, puedo generar reportes de estos shots que tengo, de los que me han pedido de producción, o ya sea, mandarlos a render, ¿no? De manera muy rápida. Bueno, vamos al siguiente Workspace, en el cual se trata de corrección de color. Podemos empezar a observar que este módulo es muy parecido a lo que vemos en otros productos, como en Bestlight y en Editions. Acabe mencionar que si nosotros estamos muy familiarizados con un producto u otro, tenemos ya casi un 70 o un 60% de aprendizaje del uso de todo el UI de Daylight o de Bestlight, etc. Claro, hay unas herramientas que no están unas con otras, y esto es por la naturalidad del mismo producto, ¿no? Y bueno, aquí vemos el Workspace de Grade, en el cual podemos empezar a hacer una corrección de color. Una diferencia muy notable también que vemos con respecto a Bestlight es que Daylight es un software basado solamente en shots. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos un tan bueno, como en Bestlight. Tenemos una barra de navegación, pero es justamente independiente de solo un solo shot, mientras que en Bestlight tenemos diferentes, tenemos todo el tamaño de todos los shots agregados. ¿Qué más vemos dentro de Daylight de diferencia con Bestlight? Bueno, si nosotros agregamos un layer por medio de este botón, o ya sea con el shortcut de la tecla P, podemos observar también que Daylight no tiene herramientas para hacer composición, sino solamente primarios. Entonces, eso es como las limitaciones que tiene para justamente hacer una corrección de color. Sin embargo, podemos alcanzar algo bastante con un look de alta calidad, con las herramientas que tenemos como Best Rate y demás que hemos agregado y hemos todo mencionado, a través de todo el año pasado y este año, como lo que son Boost Color, Boost Contrast, Boost Shadows, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer una pequeña corrección de color aquí, y vamos a, no sé, cambiar, tal vez subir la que es la exposición un poco, hacerlo un poquito más frío, etcétera, etcétera. Y bueno, una vez teniendo esto, podemos observar que nuestra imagen empieza a cambiar. Una de las ventajas que tiene también Daylight al uso con el mouse es que hemos agregado la opción gestual. Esto es que si yo me acerco a lo que es algún parámetro numérico, doy clic y empiezo a mover mi mouse como al lado que trae las manecillas del reloj o al lado ordinario, podemos tener esa precisión justamente de control de Daylight. Claro, no es lo mismo que tener unas bolas como un dispositivo como ya sea un Slate o un Avid Control o un Tangent o un Ripple, pero bueno, nos da justamente una ventaja. Esto es, en todos los textbox numéricos, podemos tener ese control. Entonces, lo que hacemos es, clic, se pone de color morado, así lo pueden ver en sus pantallas. Podemos subir y bajar. Entonces, ya podemos tener esta pequeña corrección de color, etcétera. Y entonces, lo que vemos aquí es justamente los shots que tenemos en escena. Aquí tenemos lo que son los shots que son los que filtré. Entonces, lo que puedo hacer aquí es regresarme a lo que es mi primer, a mis shots y me regreso a lo que es Rade. Entonces, ya tengo todos mis shots que quiero corregir justamente. Y bueno, una vez teniendo esta corrección de color, puede ser aplicada a todos los demás shots que sean similares. Entonces, vamos a regresarnos tal vez a este shot que vemos que tiene planos muy similares a los demás. Vamos a crear un look muy rápido. Vamos a subir, no hay más que la temperatura. Vamos a hacer los puestos, subir los highlights. Tal vez vamos a agregar lo que es una viñeta. ¿Por qué no? En el momento de agregarla. Subimos lo que son la exposición. Estamos aquí. Y bueno, ya tengo ese look. Y lo que puedo hacer automáticamente es empezar a pegarlos por medio de mi cut view. Este cut view, como mencioné, me da la pauta de todos los shots que contiene mi escena cargada. Y puedo justamente empezar a pegar a todos los shots que sean similares. Entonces, para agilizar el trabajo de corrección de color, tenemos diferentes formas aquí. Una, una que ha estado en Bestlight por mucho tiempo, es el uso de Scratchpad. El Scratchpad no es más que los bancos de memoria, en el cual podemos grabar lo que son correcciones de color. Y además nos da la ventaja como tener versiones para ya sea ser demostradas a nuestro DP, que se acerque a nuestra camioneta de DIT. O ya sea directamente en nuestra sala de corrección o dependiendo de donde hagamos nuestro DIT. Y bueno, para habilitar el Scratchpad, basta por hardware tener un teclado numérico. Y habilitarlo por Edit, Numeric Keypad y Scratchpad. Y entonces, una vez habilitado esto, puedo yo presionar la tecla del número 1 en mi teclado numérico. Y automáticamente me empieza a grabar estas versiones. Para borrar o empezar el origen, aprieto la tecla menos y puedo empezar a crear otro look. Es un poquito más frío. Lo guardo en el 2. Me regreso justamente a mi origen. Vamos tal vez a bajar lo que son la saturación total de toda la imagen. Lo guardamos en el 3, etc. Entonces, aquí podemos ir justamente de un look a otro solamente con apretar las teclas 1, 2 o 3. Entonces, una vez teniendo esto en memoria, ya pueden ser justamente aplicados a los demás shots. En este caso, si yo me voy a este shot, puedo aplicarlo muy rápido. Al siguiente igual. Y ver cómo empieza a tener esa influencia sobre mi imagen de video. Esa es una forma. La siguiente forma es grabarlo en una escena llamado Gallery. ¿Y este Gallery para qué me sirve? Bueno, a diferencia con el Scratchpad, es que con el Gallery puedo preservar justamente estos looks de color. Para después, justamente, aplicarlos en algún día diferente, pero con el mismo entorno, con el mismo plano, con la misma escenografía, pero sin justamente perder esa discrepancia de color. Entonces, por medio de nuestro Gallery podemos guardar estos looks. Y al abrir el día 2, podemos aplicarlos de manera muy rápida. Y bueno, puedo hacer, no sé, seleccionar estos clips. Y al momento de, justamente, seleccionar mi look que quiero aplicar, los aplica muy rápido en mi corrección de color. Entonces, si me voy a mi corrección de color, ya están aplicados de manera muy rápida. Y bueno, eso es parte de lo que es Rating en nuestro Daylight. Algo que nos han preguntado es, ¿qué significa mi rayita verde que está apareciendo aquí en mi navegador? Bueno, este es el cache. ¿El cache para qué sirve? Bueno, el cache sirve para justamente procesar o hacer playback de imágenes de gran resolución en una máquina de bajo recurso. Esto es que Daylight hace un, este, un playback de mis, de archivos ya he hecho render en pedacitos muy pequeños dentro de mi máquina o en disco duro externo para tener esa visualización. Si yo me posiciono en un lado donde no tengo un, un, este, un cache creado, a la máquina debe empezar a costar trabajo. Si lo vemos, ven en la imagen, tiene un poco de decadencia o de, o de retraso. Una vez dándole pausa, automáticamente Daylight empieza a hacer lo que es un cache. Y a su vez ya va a empezar a hacer un playback de manera fluida. Vamos al siguiente módulo. Este va a ser lo que es, lo que, los, los galerías que les acabo de explicar, que es justamente el aplicar, algún look de color a los, a los demás shots que tengamos en nuestra escena. Y el cuarto va a ser lo que es, la sincronización de audio. Para sincronizar audio es muy fácil. Podemos observar que por default los archivos de cámara ya tienen un audio embebido. Sin embargo, el, el, el sonido ya nos ha brindado lo que es todo nuestro día de, 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 de grabación. Y para poder sincronizarlo directamente con todos los shots cargados en nuestra escena, basta con seleccionar todos nuevamente con Command A. Nos vamos a lo que es Views en Audio Sync. O apretando el shortcut que es Control. Y después me pide seleccionar el origen de todos mis archivos. Bueno, estos se encuentran en lo que es, este, mi disco duro externo. Bueno, en mi, en mi, en mi, en mi, en mi Flow Store. Aquí tengo todos mis archivos. Setocteo lo que es mi velocidad de, 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 de tiempo de audio. Y puedo justamente habilitar lo que son el clap. Ya sea que, eh, tenga algún pico en el waveform. Entonces, en este momento, eh, Daylight ya está sincronizando el audio en todos los archivos que está encontrando. Eh, dependiendo ya sea con el timecode o ya sea con el nombre de archivo, etcétera, etcétera. Entonces, Daylight es, es capaz de justamente abrir cada uno de esos archivos y asimilarlo con lo que se tiene dentro de, de nuestra escena. En este caso, de, de la metadata de, de, de cada uno de los shots. Entonces, una vez ya sincronizado nuestro audio, podemos empezar a revisar lo que es el audio. Si realmente está, eh, correctamente sincronizado o no. Entonces, podemos observar que en nuestro workspace, eh, Daylight nos da opción de que en estos, en estos, en estas marcas, Daylight detecta un pico de, de sonido en el cual significa lo que es el clap. Sin embargo, si yo me posiciono sobre este, no sé si ustedes lo escuchan en, 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 este, en sus pantallas. No sé si es porque tengan realmente mis, mis audífonos conectados. Pero yo al momento de posicionar lo que es mi, mi cursor sobre este o pasarlo sobre esta marca, puedo escuchar el clap. Eh, una sugerencia que tenemos es habilitar justamente el scrub o el arrastre del cursor para escuchar lo que pasa al momento de mover nuestro mouse. Entonces, observamos que este, 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 este audio no está muy bien sincronizado. Y podemos, tal vez, darnos pista a través de ver cuál es el timecode que tiene el archivo y cuál fue el timecode que tiene el video. Entonces, podemos observar que mi playtime dice que el timecode lo que empieza es el 10, 15, 0, 4, 19. Y yo al momento de agregar mis warnings o alguna pista para saber en dónde me encuentro, puedo observar que se encuentra de manera diferente. ¿Y cómo hago esto? Bueno, por medio de views, en cursors, agrego lo que es, lo que son los warnings. Empiezo a agregar un nuevo warning. Voy a poner audio y video timecode. Me habilita lo que es edit. Y automáticamente, con el clic derecho, puedo empezar a agregar lo que es, este, mis, 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 ah, mis warning. En este caso, lo que quiero agregar es lo que es el audio timecode que se encuentra, shot, audio shot timecode. Ok, vamos a hacer un poquito más pequeño. Y abajo, quisiera agregar lo que es el audio at shot timecode. Podemos ver que es lo mismo. Es por eso que Daylight lo ha sincronizado de manera correcta. Sin embargo, vemos que justamente el origen del archivo no corresponde a lo que es este timecode. Entonces, para corregir este audio, lo que podemos hacer de manera muy rápida es seleccionar solamente este shot. Darlo por un ejemplo. Audio sync. Y directamente apuntar lo que es mi timecode de plate que me indica aquí. Entonces, vamos a generar esto. 9, 19. Una vez sincronizado, ya vemos que me encuentra de mejor manera. Ya está sincronizado con lo que tenemos en plate. Y observamos justamente. Oh, claro, para hacerle un zoom in y zoom out. Tenemos dos botones, pero el shortcut que yo estoy utilizando en este momento es con alt o option más command y la rueda en el medio del mouse. Entonces, si yo posiciono lo que es mi navegador, ya sea por este lado o por este lado, puedo observar. Que mi imagen todavía no hace una sincronización de audio a la perfección. Está desfasado todavía unos cuantos cuadros, tal vez un cuadro, sí, un cuadro exactamente. Y para arreglar esto, basta con mover mi cursor al lado izquierdo. Déjenme desaludar mi shortcut. Entonces, al momento de hacer alt, command y con la flechita para atrás de mi teclado, puedo mover lo que es el head de mi cursor. Podemos observar que ahora ya automáticamente cae a la perfección mi sincronización de audio. Estas son como de las tareas que todos los DIT tenemos que hacer y además y arreglar, ¿no? Antes de mandar un video para edición o para algún otro destino, nuestros rushes, etcétera. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, una vez que ya tenemos todo nuestro audio y nuestro color y nuestra metadata ya bien sincronizada en nuestro Daylight, vamos a generar lo que son reportes, ¿no? Para generar reportes, aquí lo que hacemos es dar clic en este engrane, generamos reportes. En este momento no tengo ningún reporte creado, entonces como punto inicial voy a crearlo, ponerlo nuevo. Vamos a darle un nombre, webinar, Daylight en español. Y puedo empezar a justamente observar todos estos textos en el cual me permiten crear o modificar mi propio reporte. Puedo empezar a crear, a poner una imagen, a ver un poco más de diseño. Entonces yo voy a poner un logo de Filmlight, tal vez este de Daylight. Puedo agregar más comodines. Si queremos agregar comodines y no sabemos en dónde, qué meta, qué wildcard o qué descriptivo necesita, estos los podemos encontrar automáticamente también en nuestro User Guide. Si nos vamos a lo que es Help, User Guide y lo filtramos ya sea por el nombre, podemos tener una lista justamente de los códigos de sustitución. Entonces yo puedo agregar algún otro que quisiera ver en mi reporte, etcétera. Así mismo, si nos vamos al siguiente página, puedo observar todos mis Shots que están declarados en mi ShotView. Entonces podemos observar que hay algunos caracteres que igual no son muy necesarios, algunos que se enciman y automáticamente podemos omitirlos o quitarlos realmente. Entonces, si me voy a Name, empiezo a tener un poco más de organización, tal vez Tape y Clip están repetidos. Vamos a quitar tal vez lo que es el Tape. Ajá, ¿dónde está Tape? Vamos a quitar Tape y esto, ¿no? Entonces justamente el reporte empieza a tener una actualización live, ¿no? Puedo también modificar lo que es, este, todo lo que es el contenido, bajar la letra, etcétera, etcétera. Vamos a, tal vez, a cambiar el screen de, puedo poner un header. No sé, este es webinar. Header. O la cabeza. Este, puedo también bajar lo que es el tamaño de letra. Hacerlo más pequeño, etcétera, etcétera. Este, y así. Una vez teniendo esto, podemos automáticamente, ya tener nuestro reporte y, no sé, del día 2. Entonces, en el momento de exportarlo, podemos seleccionar lo que es el, este, el path a donde queremos vaciarlo, ya sea nuestro disco duro externo o nuestra máquina local, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso yo lo voy a hacer en disco duro externo. Tal vez en Demo Daylight, aquí en Renders. Y, adelante, bueno, no tiene un, un nombre de archivo. Vamos a ponerle un nombre de archivo. Eh, día 01. Ajá. Vamos a hacer una nueva. Listo. O, o abrirlo directamente. Entonces, ya tenemos nuestro, nuestro reporte creado. Listo para ser enviado a diferentes, este, destinos o realmente archivarlo, ¿no? Y, una vez teniendo esto, ya podemos empezar a irnos a la última parte que es nuestros entregables. Entonces, esto es nuestros entregables. Eh, la parte de, de Daylight nos muestra aquí lo que es el Render View. En el cual podemos empezar a configurar qué tipo de entregables necesitemos. Esto está por default. Voy a empezar a crear el primero. Voy a darle uno que sea para Avid. No sé. Eh, una secuencia de imágenes primero. Con audio, claro. Ah, tal vez Avid. Ajá. Ya sea en 115 a 145. Y selecciono el path a donde quiero, eh, enviar mi render. Vamos a darle aquí en Renders. Ok. Y, a la vez, quiero también hacer un entregable para, no sé, de Quick Times. Entonces, basta solamente con darle clic aquí. Agregamos una copia de mi entregable. Podemos modificar lo que es el tabulador. Salve MOPS, tal vez. Y modificamos lo que es ahora los, este, el códec de entregables. Si tiene audio. El espacio de color a lo que queremos, eh, eh, enviar. Y también a lo que es el directorio de salida. En este caso lo voy a enviar directamente igual a este path. Y una vez teniendo esto, ya tenemos, eh, la opción de entregar, de hacer ese render de estos dos entregables. Entonces, eh, ¿por qué nos ponen lo que es Shot View de este lado? Bueno, lo que puedo hacer es también, de manera muy rápida, como mencioné, es justamente segregar de manera automática qué archivos quiero mandar a render. Entonces, si yo selecciono estos a través de mi filtro y darle aquí en Selected Shots, me va a hacer el render justamente solamente de estos archivos. Ah, si quiero de todos, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué más vemos aquí? Bueno, eh, vemos que, eh, el menú es un poco diferente en el sentido de que yo puedo enviar tanto a mi máquina local como a mi Flow Store. Y aquí es donde quiero hacer una introducción a lo que es nuestro producto que se llama Flow Store. Y este justamente es un, aparte de ser un almacenamiento, es un músculo de procesamiento. Entonces, si yo me regreso a mi, a mi, este, presentación, aquí es justamente cómo funciona Flow Store, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que mi Daylight, el que estoy utilizando en este momento, a través ya sea de 1 giga o de 10 gigas o 40 gigas o 100 gigas, puedo mandar a transcodificar o generar, este, todo este tipo de procesamiento dentro de mi Flow Store. Flow Store no solamente es almacenamiento, sino también es un músculo de procesamiento en el cual podemos agregarle una, dos o tres tarjetas, este, dependiendo de nuestra configuración. Y también nos sirve como un archivo, un sistema en el cual podemos tomarlo como una base de datos o centralizar todos nuestros espacios de color y la media de todo nuestro flujo de trabajo. Actualmente hemos desarrollado ya herramientas para tener este control sobre Flow Store a través de web. Y esto lo hemos hecho a través de nuestra herramienta de web. Entonces, podemos verlo aquí, que si yo me voy a la parte del sistema, puedo observar todas sus características, si está conectado a red, puedo correr el diagnóstico si no tengo un disco duro mal o tengo falta de conectividad, etc. Puedo cargar aquí lo que es mi licenciamiento, qué software tiene instalado y lo más importante, lo que vamos a demostrar ahora, en nuestro queue. Entonces, una vez ya teniendo nuestro render listo en Daylight, yo puedo andar a render lo que es estos dos entregables a mi Flow Store. Entonces, yo al momento de darle Submit, va a empezar a hacer una transcodificación en mi Flow Store. Los vemos que está activo y en el lado de la página web, vemos también que ya ha sido procesado este archivo. Entonces, ¿por qué me sirve un Flow Store también en un entorno de Daylight? Bueno, con Daylight puedo seguir utilizando mi equipo sin dividir los recursos. Entonces, mi máquina como mi laptop, que tiene recursos muy bajos, puedo seguir haciendo, procesando, moviendo, etc. Mientras que Flow Store continúa haciendo estos renders. Entonces, algo que hemos agregado ahora es que igual, tú como cliente no tienes la necesidad de tener un almacenamiento, sino también quieres procesar más rápido tus archivos. Lo que hemos ahora, estando, lo que hemos liberado, es el siguiente producto que son Bestlight Render. Bestlight Render no es más que una licencia en el cual corre Bestlight o Daylight en un sistema que tengan nuestros clientes, que tengan instalados 108, alguna o más tarjetas en GPU y que tengan, y que estén corriendo por lo menos en driver 440 de NVIDIA. Los requerimientos mínimos es solamente un CPU, una sola tarjeta de video y por lo menos 24 GB de RAM. Y los recomendados son que sea de dual o 48 GB o más de dos GPUs. Recomendamos que sean tarjetas RTX 2080 Titans o RTX 6000. Estas son las que actualmente tenemos en nuestros sistemas actualmente funcionando. Para más información o acotación, aquí pongo al contacto de Francisco para justamente, podemos brindarles una licencia de render y tener esta funcionalidad corriendo para procesar sus dailies de manera más rápida. ¿Cómo podemos instalar lo que es los Bestlight Render? Bueno, puedo, una vez generadas nuestras propias máquinas, podemos justamente interconectarlas por medio de un cloud de Thimlight. Esto es una conectividad de 10, 40 o 100 GB. Y podemos, no sé, enviar el proyecto de la escena 1 en el primer render, de la escena 2 en el segundo render, hasta los que tengamos disponibles en nuestro entorno de trabajo. Entonces, ese es básicamente el nuevo producto que estamos recomendando para nuestros clientes. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, háganos saber. Y si quieren alguna concesión, por favor, háganos saber también con nuestro, con su respectivo departamento de ventas. Además de esto, también tenemos y estamos liberando los beta de Thimlight en Linux. Anteriormente ya teníamos Thimlight en Linux, pero solamente era para sistemas que estaban configurados por nosotros. Pero ahora, como lo hemos hecho con Mac, que tiene su cliente su propia máquina, damos opción a que los clientes con sistemas que tengan CentOS 8.1, con estas características de procesador, con 24 GB de RAM y estas tarjetas, podemos darles una licencia beta para nuestros clientes actuales y puedan justamente procesar sus dailies. Máquinas parecidas a una Z8, ya sea máquinas que actualmente no usan para un FLAMP o para un NUD. Ahora les damos la opción de que ustedes puedan instalar Thimlight y que solamente puedan procesar lo que acabo de enseñar con la operación de este webinar. Además, también soportamos lo que son CONA 4 y 5 y algunas tarjetas de Blackmagic que cuenten con Trisverse que puedan ser instalados en un sistema operativo, que en este caso es CentOS 8.1. Cabe destacar que este CentOS 8.1 no tiene al momento nada que ver con nuestro próximo lanzamiento de FLOS 8, que está a unos meses. Sin embargo, hemos abierto la posibilidad de que nuestro software Daylight y Bestlight, bueno, Daylight en este caso pueda ser instalado en CentOS 8.1. Entonces, esto es básicamente con lo que completamos la parte de operación de Daylight y justamente la mejora de los flujos de trabajo a través de ya sean nuestros renders en un render node o ya sea por medio de nuestros blockstops. Al final vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas si tiene alguna inquietud. Adelante, sin ningún problema. Bueno, yendo al último tema, es algo que hemos estado trabajando mucho y que los desarrolladores están continuamente mejorando. Es lo que es, es Flappy o Filmlight API. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? Bueno, un API es básicamente un entorno de programación que sirve para third party o software terceros tener interacción con los módulos de Bestlight o Daylight. Esto es por medio de lenguajes de programación como Python o Java o Node.js, etcétera, etcétera. Y sirve justamente para, no sé, automatizar o crear tareas que realmente requieren mucho tiempo y que pueden ser muy repetitivas y que al usuario realmente le quita mucho tiempo, no sé, crear carpetas, mover cartas de un lado a otro, automáticamente por medio de un script o por medio de un third party podemos tener control sobre ellas. Los productos que tiene Flappy o en este caso Filmlight API o API son todos los Bestlight de 1, 2 y X, Bestlight Assist, Daylight, PlugStore, nuestro nuevo Bestlight Render, Bestlight Student y Bestlight Conform. ¿Por qué pongo un asterisco en Bestlight Conform? Bueno, cabe destacar que Conform per se no tiene un motor de procesamiento. Esto es que si yo mando Render a un Bestlight Conform, no va a poder ser procesado por su propia naturalidad. Entonces, viendo un ejemplo de Flappy, podemos hacer este ejemplo. Esto es, por ejemplo, el usuario dice, estoy muy cansado de crear los proyectos desde el inicio de cada día de grabación. Esto lo puedo automatizar. Un desarrollador lo dice, bueno, es posible, claro. Lanza lo que es o crea una porción de código y lo aplica directamente en Daylight Render. Esto es realmente muy sencillo. Yo he hecho un ejemplo y esto es, por ejemplo, vamos a minimizar esto. Sí. Yo tengo aquí justamente mi aplicación para crear ese tipo de folder. ¿Y cómo lo hice? Bueno, con un third party de Mac llamado Automator, en el cual hice y embebí lo que es el código de Flappy para poder crearlo. En un momento lo enseño, pero déjenme demostrarlo. Entonces, al momento de darle un doble clic, me va a preguntar lo que es el nombre del proyecto. El nombre del proyecto quiero que se llame, no sé, Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola. Ok. Me va a preguntar en dónde quiero empezar a hacer mis folders, ¿no? Para empezar a crear mis folders rutinarios de RAW, de cámara, de brushes, revisión, etc. Vamos a ver, voy a elegir este destino. Y después me preguntan cuántos días de grabación aproximadamente. Vamos a darle, no sé, tres días de grabación. Una vez hecho esto, lo que hace justamente es que, tanto en donde quise crear mis proyectos, proyectos Coca-Cola, automáticamente este script de Automator me crea los folders, el día uno, el día dos, el día tres. Y también, al mismo tiempo, en mi Job Manager, donde empiezo a crear mis trabajos. Entonces, vemos que no está mi job, pero yo al momento de refrescarlo, empiezo a verlo aquí. Y automáticamente tengo ya mis folders, día uno, día dos, y ya puedo empezar a crear mis escenas. Entonces, yo al usuario ya le evité, le ahorré muchísimo tiempo de crear folders por cada día, ¿no? ¿Qué es lo que está dentro de este script? Bueno, voy a ver lo que es Automator para demostrarlo. Realmente es, no es más que drag and drop de secuencias de comandos, como agregar variables, etcétera. Y aquí es donde justamente hice o agregué mi código para crear los folders dentro del Job Manager de Daylight. Entonces, uno puede empezar a crear aquí sus propios scripts, ya sea un terpare, ya sea un desarrollador, etcétera. Pero yo, en este caso, utilicé a Automator como un terpare. Y esto puede ser otra herramienta que tenga contacto que esté basada en Python y pueda hacer uso de estos comandos. Otro ejemplo que tengo de manera como muy rutinera que queremos es tal vez un watch folder, un watch folder que no hemos podido agregarlo en tal manera en un flux manager por su naturalidad. Sin embargo, estamos por agregar más módulos como chequeo de MD5, como copias automáticas, etcétera. Pero si dado caso, si nuestra necesidad es hacerlo por un terpare, lo podemos hacer también por medio de Platy. Y bueno, yo hice un ejemplo como un watch folder. Entonces, lo que voy a hacer es justamente mi necesidad es que yo hacer un drag and drop de un archivo. Quiero transpolificarlo en un QuickTime o en un proxy automáticamente sin necesidad de abrir Daylight, crear la escena, setear lo que es todo mi espacio de color de salida, etcétera. Entonces, una vez hecho esto, mi script está aquí. Voy a borrar estos dos archivos, ya que este es el nombre de Instagram. Me voy a lo que es mi script. Empiezo a ejecutarlo. Listo. Entonces, este folder va a ser mi watch folder. Y entonces, al momento de agregar algún archivo que quiera transpolificar, en este caso vamos a agregar un archivo que tenga por aquí, tal vez un red. Este archivo. Al momento de agregarlo, mi script empieza a crearlo y automáticamente empieza justamente a hacer el render de este archivo. Y si lo vemos en nuestro QManager local de la máquina, podemos observar que Flappy empieza a tener esta transpolificación de manera muy automática. Entonces, es así como podemos automatizar y optimizar nuestros flujos de trabajo por medio de Flappy. Es un poco complicado para personas que no están relacionadas con la programación. Pero para programadores ya rutinarios, esto es realmente muy sencillo. O para Terp Party que están interesados en hacer uso de nuestros módulos. Y bueno, ¿cómo funciona en Flappy de bajo nivel? Bueno, lo que hace, por ejemplo, mi watch folder es crear una conexión con mi máquina local, crear el archivo, abrir la escena y después lo que hace es mandarlo a render. Crea el script y el script lo ves reflejado directamente en los módulos, ya sea en Daylight o Bestlight, o dependiendo de donde queremos que Flappy interactúe. ¿Qué más instrucciones acepta? Bueno, puede ser como crear, borrar archivos, hacer render de una escena, hacer también un multipaste de BLGs, obtener el timecode de secuencia y crear tu propio script como watch folders o crear folders. Esto se envía a lo que es el servidor de Flappy, en este caso es mi máquina local. Puede ser, como mencioné, algún Bestlight, un Flux, un Bestlight Student, etc. Y al momento de generar el código, interactúa con la base de datos y se ve reflejada en nuestros productos. Entonces es así como funciona Flappy en bajo nivel. Y a más detalle con, por ejemplo, mi script que hice para watch folder con Python, es seleccionar los parámetros, usar los métodos y qué clase voy a usar para empezar a conformar lo que es mi script. Toda esta documentación se encuentra en todas las versiones de Bestlight o Data o Student y la podemos observar directamente en página web, o sea, por ejemplo, aquí. Podemos observar cada uno de los detalles de lo que se trata Flappy, cómo instalarlo, algunos ejemplos de conectividad, lo que es también algunos release notes que hemos agregado o mejorado, o en dado caso que quieran algún módulo que queremos que sea a uso para Flappy, lo agregamos y lo hacemos notar aquí en el release notes. Además de justamente la descripción de cada uno de los métodos y cuál es el resultado de cada uno de los parámetros que se envían. Está totalmente y ampliamente muy bien descrito. Y hasta abajo tenemos algunos ejemplos para justamente clientes que empiecen a hacer sus propios scripts. Se encuentran aquí, en un momento, aquí. Insertar secuencias, que es como parte del código que yo utilicé para insertar la secuencia que al momento hace un drag and drop, etcétera. Flappy en BestLight y en Daylight se encuentra corriendo desde principios de este año. Y lo que hemos hecho de manera más profesional es algo que se llama ClientView. ClientView está basada en Flappy y es justamente la visualización de shots por medio de web, ya sea que estos shots los puedes visualizar en tu iPad o en tu teléfono o en una Mac. Y esto es por medio de ClientView. Al momento de yo iniciar lo que es el ClientView por medio de Daylight, que lo contiene, dice, bueno, conéctate a este website, ya sea de manera interna o si es fuera de mi entorno de corrección de color, tenemos que abrir los puertos para tener conectividad a mi máquina destino, que en este caso es mi máquina local. Entonces, yendo a esta dirección, ClientView, y aquí voy a ClientView. Ajá. FlameLight, FlameLight. Ok, aquí está. Aquí tengo lo que es todos mis shots que tengo en Daylight y yo al momento de, por ejemplo, me voy a ir al primer workspace como mencioné con Control Shift 1 y voy a seleccionar cualquier shot. Puedo ver que en Daylight, bueno, en ClientView, empiezo a tener esta interacción. Esta misma interacción la vamos a observar en nuestro iPad o nuestro dispositivo de hora externa y podemos tener interacción con nuestro usuario o nuestro DAP de este lado que está utilizando Daylight. En este caso, por ejemplo, una interacción muy, de ejemplo, puede ser como, por ejemplo, no sé, no me gusta el color. Una vez enviado este comentario, directamente, Flappy envía esta instrucción dentro de Daylight y podemos observarla directamente en el ShotView en la parte de DeclineDat. Yo le puedo pasar OK, lo cambio y automáticamente vemos que tenemos esta respuesta en parte de Flappy y podemos, no sé, vamos a poderse cambiar la corrección de color que no les gustó. Vamos igual a hacer un poco más fría y automáticamente ve este cambio reflejado directamente en ClientView. Sí, es correcto. OK. Bien, listo. Entonces, básicamente es como un aplicativo de Flappy con Daylight actualmente corriendo en nuestros productos. Y, bueno, este, este es un ejemplo de mi script de, el primero que hice para crear los folders que no necesito más que estas líneas de código para automatizar mi proceso de creación de folders. Y, para más ejemplos, se encuentran estos directorios en todos los productos de Daylight y Bestlight que se instalan en sus máquinas. Entonces, eso es prácticamente todo lo que iba a enseñar lo que es con respecto a Daylight en operación y automatización. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o respuesta en la cual podemos ayudarles a responder. Regreso con mi webcam. Ok, una de las preguntas que tenemos aquí que de Camilo dice, ¿y el modo de Flux permite hacer copias también con algún tipo de Chucks, de Checkson? Eso estamos justamente por agregarlo en uno de los módulos de Flappy y también como módulo de Flux, pero sí lo tenemos contemplado en nuestro roadmap. En el momento no es posible, pero sí es posible en algún momento en versión 5.3 que estamos muy próximos también a librar. Otra pregunta que tiene Orlando Mesa dice, ¿puede soportar alguna granja de render más poderosa? Depende totalmente de las especificaciones con las que se acuerdan si cuenta con CentOS, con, no sé, mayor estas características, por supuesto que puede funcionar, los mínimos y los recomendados son estos, puede trabajar tal vez con mayor memoria, con mayor GPU, pero claro, se debe respetar solamente que corra en CentOS 8.1 y con un driver de 440, tal vez hay otras tarjetas que soportan este driver. Manuel López nos dice para comodidad del lector que el fichero es el nombre con secuencia plana y toma. Sí, realmente se puede modificar, puedes hacerlo todo por medio de FluxManage, puedes editar su nombre y la secuencia como tal y esto también lo puedes hacer directamente en Daylight en la parte de Grade en el Layer 0 para justamente modificarlo o ya sea directamente en ShotView, en ShotView por ejemplo si queremos cambiar el nombre de la secuencia podemos, no sé, modificarla aquí o uno diferente o ya sea con un texto custom que queramos agregar. Otra pregunta, ahora que Apple de gente se contempla el soporte de Windows Daylight y Bestlight solamente está corriendo en Linux y Mac el único producto que tenemos corriendo en Windows es nuestro plugin de edición para Android no tenemos al momento en el Roadmap algún algún producto para Windows como Daylight o Bestlight en cuanto a la plataforma Daylight no hay soporte directo para Frame.io estamos trabajando con Frame.io Frame.io en dado caso que tenga Trip Party con API puede hacer uso de nuestro propio software y así es como podemos enlazar el uso de los dos software sin ningún problema y hay unos clientes que actualmente ya usan Frame.io pero al momento de leer el render y finalización de esos archivos este Nancy dice se puede reproducir el video remoto por medio del browser en el momento solamente son los top nails este yo estoy posicionado por Shotview pero estamos también por dadas las circunstancias vamos a tratar de hacer una salida de video en H2S para web estén pendientes de esto también Edgar pregunta ¿el cambiar de clip no sería un problema luego en el conform? sí puede ser un problema en dado caso de que realmente tengamos este cambio sin embargo por medio de Shotview también lo podemos arreglar podemos no sé si cambiamos el clip a uno diferente podemos o arreglarlo en dado caso podemos exportar lo que es el de regreso en ese caso sirve también como una herramienta para arreglar nuestros CDLs que quisieran ser conformados ahora en un baseline más en best más bien que es una herramienta justamente para empezar a hacer este procesamiento de de este de media que más preguntas tenemos por aquí creo que son todas las preguntas que tenemos entonces si no tienen más preguntas o si tienen algún otro comentario por favor háganlo saber y estamos felices de responderles todo en tanto a bestlife support o daylight support arroba filmlife.lpd.uk o mandarnos un mensaje directo tanto a Francisco como a mí entonces ahí estaremos y bueno sin más este muchísimas gracias por su tiempo y espero que este webinar les sea de mucha ayuda y que se encuentren muy bien y esperemos que sigan pendientes con nuestros siguientes webinars que vamos a estar liberando en los siguientes días muchísimas gracias